Bueno, yo ahora mismo estoy preparando un documental, lo voy a decir todo por ahí, pero... Oye, ellos están provocando a uno, aquí yo tengo una bomba, han tirado como otra bomba, ellos están haciendo que esto suceda. Señora, acaban de tirar bomba lagrimógena, cuando todos estábamos, todos estábamos atrás. E hirió a un agente de la Policía Nacional que estaba custodiado.